El programa Diseña con la Industria busca desarrollar nuevos productos en la industria de manufactura local. A continuación, te invitamos a conocer los primeros resultados. Aquí tenemos una muestra de dos proyectos de los estudiantes de la asignatura diseñada de productos 4. Es una asignatura donde los estudiantes trabajan identificando oportunidades de desarrollo de nuevos productos para la industria. Mi proyecto se llama Winner, es un organizador de vinos con capacidad de hasta 6 botellas. Tiene una forma inspirada en los prácticos de uva y cuenta con un diseño simple y minimalista. Este asiento de playa es para entollarse y llevar fácilmente sin necesidad de tener tanta carga. Se puede poner en cualquier parte de la playa porque consiste en clavar estos tubos y ya tú te puedas sentar. Mi producto se llama Quorum y básicamente es un bolso de trabajo inspirado en las personas que trabajan de manera híbrida. Es bastante práctico a la hora de moverse de un lugar a otro y tener sus pertenencias en un mismo lugar. Por esta ocasión hemos desarrollado el producto MUDES, que como su nombre lo dice es un escritorio modular que es una mesita auxiliar que se puede poner tanto como mesa de noche como en cualquier espacio de la casa. Mi producto se llama Versus y es un termo ergonómico que está diseñado para acoplarse a la curvatura del brazo. El brazo consiste en una base plástica de HDPE y una banda elástica que se ajusta con velcro para ser utilizado durante actividades físicas como correr, caminar o hacer ejercicios de bajo empate. El HAP AMI es una colección de cuadros decorativos de paella y lámpara de techo destinado al espacio interior del sector turístico. Este es mi producto, se llama ZUNA, consiste en un banco urbano que tiene incluido un estacionamiento para bicicletas. El propósito de este producto es que gracias al panel solar que tiene en la parte de arriba, él puede funcionar para suplir energía en la zona que se coloca a través de un sistema de posicionamiento estratégico de los mismos bancos de manera que se puede utilizar para postes, pequeños negocios, etc.